Mi domate, hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, el mundo en el horizonte, las manos arriba y el que se mueve es un exito, usando saliva, no más que me desmueve, no más que cuando llegue el jeque se desmelen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero que temen, cuando suceden mis emen, del ritmo brotan plantas exóticas, mis dos aves nórdicas, deciden que anigan, en este verde, el edén que emerge del yeme, tiene sed de mis crónicas, pues bebe de este pez, de palabras aromáticas que recolecten, si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojantre de higos nueces y miel, una crepe de hierba a ti infiel, ven en más de tres veces como Pedro a Jesús, ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y le lavo los pies, te ofrezco pango en aceite, todo para tu doloroso en oro de leite, ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de hilo regaliz, yo soy el nuevo Willy Wonka, venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca, yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris, yo tengo el futuro del cine, la espuma de mi, en la mediocridad, loco astrónomo, alquimista soy yo y transformo el plomo y solo como un salmiento en la escabel, a medianoche me despierto, pensamiento del que saben chiles, y estos miles quedan cien, oh, diez, oh, dos, oh, solo eso, esta lucha droga, mis misiones, llenaron de expedientes en la NASA, los que chicos chinos se plantaron en mi casa, resultan por el domador de hoy, ¿y cómo lo hacen? Canteazo lenguaje, ese es mi extraño bagaje, no te pasas ya lo único que es la autenticidad, es lo tuyo artificial y simplemente nada, dudaste de mis fuerzas, te llevaste en boycats ahora, ¿qué tal te ves coñendo mierda? ¿qué te asustas esas rimas flojas? ¿qué te quedas? ¿se asustará para revisar tus hojas? ¿qué te asustas? lo que tú subió es que estás perdido, estás jodido, no has metido, o en qué te has metido, buen tremendo lío, sobre el brazo, mejor es puta que hicío, político en Bujeira, hace tremendo frío, el tarapazo un mafe fresco, hace más que un frío, como la fosa de un río, eres tío, mi estilo es tío, más tío, el papado os pido, pues que me llaméis tío, pero qué cojones sigo, sigo con frío, me enabuelo en el segundo mismo, de luz y percibos o frío, hijo de puta, ya podrás con críos, desmaridos, maridos, descantivos, caminos, ¿con qué derecho hablar de Dios? ¿Los demonios? ¿También hay dudas buenos? ¿También hay seres plenos? Los menos, votante por mi cromo a asquetas, este es planeta de gemos, soy poeta y viajo más que tus astronautas, soy poeta y yo jamás respeté tus pautas, ¿cuántas noches me pasé yo delante del papel? Diseñando llaves para tus jaulas, siempre a ver fueras con ausencia de dolor, y si el dolor se borra como las manchas, y en atiendes para el corazón, la pria o la porra que rimaras a las tantas. Me duele, me duele, pero me duele también. Me duele, me duele, pero me duele también. No, no. ¡Ja! ¡Gracias!